No sé cuántas veces hirieron tu corazón, no sé cuántas veces te han lastimado, han dicho palabras que marcaron tu corazón, han herido tu alma y es tan difícil perdonar a aquellas personas que te hacen tanto daño y mucho más cuando son cercanas a ti, es difícil, pero la palabra del Señor es maravillosa que nos dice que Él sana nuestras heridas, Él sana las heridas a los quebrantados de corazón, así que si tú estás lastimado, estás herido, tu alma está abatida, yo te invito en esta noche que puedas decirle Señor, sana las heridas de mi alma, solo tú puedes calmar este dolor, solo tú conoces cómo estoy, hoy, cómo me siento y tú también dile Señor en esta noche, yo quiero disponerme a perdonar a las personas que me lastimaron, aquellas palabras que se lanzaron encima mío, yo quiero perdonar y te pido, oh Señor, un nuevo corazón, un corazón recto, un corazón puro, un corazón fuerte, un corazón Señor dispuesto a amar, aun cuando no lo merezcan, porque ese es el gran ejemplo que Jesús nos da. Así que en este momento queremos adorar al Señor, y si tú puedes acompañarme y dile Señor, sana las heridas de mi alma, aun las más ocultas que yo no las veo, pero tú escudriñame Señor. Sana las heridas de mi alma, solo tú puedes calmar este dolor, mi vida está hecha a mil pedazos, venda mis heridos, venda mis heridas con tu amor, venda mis heridas con tu amor, sana las heridas de mi alma, solo tú puedes calmar este dolor, Jesús, mucho me ha lastimado, hirieron mi corazón, Jesús, ya no quiero vivir así, enséñame a amar y a perdonar, no es fácil para mí, no es fácil para mí, no es fácil para mí, pero hoy me dispongo a perdonar, no es fácil para mí, no es fácil para mí, pero hoy me dispongo a perdonar, dile Señor, dile Señor, es fuerte lo que me hicieron, y no es fácil para mí, necesito la ayuda de tu Espíritu Santo, necesito que impartas tu amor en mí, para poder amar, porque con mis fuerzas no puedo Señor, sana las heridas de mi alma, oh Dios, sana las heridas de mi alma, solo tú puedes calmar este dolor, solo tú puedes calmar este dolor, mi vida está hecha mil pedazos, venda mis heridas con tu amor, sana las heridas de mi alma, solo tú puedes calmar este dolor, solo tú puedes calmar este dolor, mi vida está hecha mil pedazos, Jesús, venda mis heridas con tu amor, Jesús, mucho me han lastimado, Jesús, ya no quiero vivir así, enséñame a amar y a perdonar, no es fácil para mí, no es fácil para mí, no es fácil para mí, pero hoy me dispongo a perdonar, no es fácil para mí, no es fácil para mí, pero hoy me dispongo a perdonar, dispongo corazón a perdonar, y si crees que no puedes hacerlo, vea la presencia del Señor, de Él viene su fortaleza, de Él viene la misericordia, imagina que el Señor nos da el más grande ejemplo de amor aún a nuestros peores verdugos, como no amarla al Señor tan maravilloso, acércate a Él, Él puede sanar las heridas de tu corazón, llenarte de amor para amar a las personas que te hicieron tanto daño, aquellas palabras que se han impregnado en tu corazón, en tu mente, la palabra del Señor nos dice que allí hay renovación, allí hay transformación, con la ayuda del Señor puedes perdonar, puedes ser libre en el nombre de Jesús, gracias Jesús, porque tú has sanado nuestro corazón, gracias, ayúdanos cada día Señor. Amén. Amén.